... Amigos de Punto TV, estamos en estos momentos en la Municipalidad de La Perla. Estamos a punto de conversar ya con las autoridades responsables de la Municipalidad y quienes nos van a dar el alcance y nos van a dar un poco más la idea de qué es lo que está suscitándose en las afueras de la Municipalidad con esta manifestación de los efectivos de serenazgo. Doctora, buenos días, venía a Punto TV. Señores, caballeros, ¿cómo están? Buenos días, venía a Punto TV. Doctora, cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que está pasando con esta manifestación de serenazgo? Bueno, primeramente agradecer a los medios de prensa que el día de hoy nos han visitado en esta Municipalidad a fin de aclarar e informar a los vecinos de La Perla sobre los hechos que se están suscitando. Bueno, primeramente, vamos a hablar sobre lo que es el caso de los serenos. Actualmente nosotros tenemos acá en La Perla contratados 90 serenos. 15 serenos a la fecha del 30 de este mes caduca la renovación de su contrato. Pero sin embargo, el día jueves o el día viernes, el jefe de seguridad ciudadana ha coordinado con ellos, con esos 15 serenazgos, comunicándoles su recensión de contrato. ¿Por qué? Por motivos de los siguientes. Hubo un robo en la urbanización La Macarena. Y la cámara de video en aquella fecha fue mal manipulada por efectivos de serenazgo. ¿Quiénes son? Yo me imagino que deben de ser algunos de ellos, ¿no? También, otro de los motivos, no contestan sus radios a los vecinos, no les atiende al momento. Pero parejas, hay parejas dentro del serenazgo. Entonces, distraen sus funciones de trabajo del día y así mucho más. El jefe de seguridad ciudadana es el jefe de ellos y ha evaluado el trabajo de cada uno de ellos. Lo que es la evaluación ya terminó. Dentro de los noventa solamente han sido despedidos, ¿no? Por rescisión de contratos solamente a 15 serenazgos. Eso es. Ese es prácticamente el tema del asunto, la no renovación de contratos de ellos. Ahora, usted dice que ha pasado una evaluación que constantemente en realidad está pasando. Está siendo evaluado por el jefe o gerente de seguridad ciudadana. Y eso ha determinado también que más los efectivos sean prácticamente separados y estos son parte de ellos. Así es. Y no solamente son los serenos para que los vecinos de La Perla también lo conozcan. Acá se ha evaluado toda la municipalidad, incluidos funcionarios. Así que todos somos evaluados diariamente, ¿no? Para eso el vecino paga sus servicios, para tener mejores trabajadores, entre ellos, tener mejores serenos también, ¿no? Es el caso de ahora, ¿no? Tener mejores serenos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el gerente de seguridad ciudadana se está quedando con los mejores, ¿no? Ahora, al hacer despedido de ellos, ¿va a haber contratos nuevos a otros efectivos? ¿Va a ser evaluado también? No, yo le estoy diciendo que ya se acabó toda la evaluación en cuanto a lo que es serenado. Al nuevo. Bueno, sí, hay que cubrir, ¿no? Hay que cubrir los puestos y va a haber nuevo concurso. Ahora, doctor, usted es el gerente de personal de la municipalidad. Ahora, su punto de vista, ¿cómo lo ve esta situación? Usted nos ha hablado de normativas y de leyes que se están dando y juntas se está cumpliendo. Bueno, legalmente, el contrato administrativo de servicios es un contrato de régimen especial de contratación, en el cual una de las causales para su no renovación es el vencimiento del contrato. En este caso, de los 15 serenos, sus contratos vencen el 30 de septiembre, para lo cual el día viernes se les ha notificado su carta de no renovación, debido a diversos factores que el área usuaria, en este caso la gerente de seguridad, ha comunicado oportunamente a la gerente de personal. Tanto es así que los trabajadores deberían en estos momentos, muchos de ellos están en sus puestos laborales porque su contrato vence hasta el 30 y el pago de su remuneración se va a hacer por el mes completo de septiembre, originando ello que posiblemente tengan algún tipo de descuento por faltas por el incumplimiento de sus acciones, porque no han asistido a laborar. Yo veo que dentro del grupo de manifestantes hay más de 15 personas, personas que no han sido notificadas con su carta de no renovación y que tienen algunos que cumplir turnos en la mañana y otros turnos en la tarde. Entonces, esperemos que recapaciten esta situación y procedan a seguir laborando de la manera normal, porque su contrato, como le vuelvo a repetir, vence el 30 de septiembre de este año. Nos comenta también que parece que ha sido detectada una persona que pidió descanso médico y está justamente en esta manifestación. No puedo afirmar eso en este momento, pero es lo que se menciona dentro de las diversas murmuraciones que se hacen dentro de la manifestación. Estamos a la verificación de esa documentación y de ser cierto, el servidor será sancionado con el acuerdo de la normativa vigente que se maneja en la entidad. Doctor Robita, viendo la parte legal, cuéntenos usted. Sí, justamente lo que nosotros queremos dejar claro a todos los vecinos de Perla es que el procedimiento legal que se ha seguido para poder dejar de renovar el contrato de estos 15 trabajadores de serenazgo ha sido un procedimiento estrictamente en cumplimiento de las leyes y del marco legal que regula el procedimiento para no renovar a los serenos. El contrato CAS es un contrato que ha sido inclusive reconocido en su legalidad y en su validez constitucional por el máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos simplemente dando cumplimiento a las normas legales. Y no ha habido, y lo negamos rotundamente, no ha habido en ningún momento despido arbitrario con ninguno de los trabajadores de serenazgo. Es más bien, esto es parte de una evaluación permanente que se hace en nuestros cuadros de serenazgo para que se pueda brindar el mejor servicio con mayor eficacia y eficiencia a favor de los vecinos de inseguridad ciudadana. Nos comentó el señor y nos dice que ellos deberían estar laborando. Con la parte legal, ¿cómo se va a hacer con ellos? ¿Va a haber descuentos? ¿Va a haber sanciones? Bueno, ya no caben las sanciones, sino los descuentos. Por supuesto, estos trabajadores al no estar laborando en estos momentos están cumpliendo con su prestación y su obligación de dar un servicio a los vecinos y a la municipalidad. Y en estos momentos ellos deberían estar laborando y sin embargo no lo están haciendo. Por lo tanto, seguramente van a ser sujetos también de descuentos que ya solamente el gerente de recursos humanos estará tomando nota de esto para poder sancionarlo por esta inconducta. Bueno, yo creo que está aclarado, está aclarado y los vecinos de La Perla han escuchado los comentarios de cada uno de nosotros y yo lo doy por terminado. Y muchas gracias. De la municipalidad de La Perla, estamos justamente con las autoridades conversando respecto a este tema puntual que se ha asustado en las puertas de la municipalidad de este distrito, justamente con estos 15 trabajadores. Está aclarado la tranquilidad del caso, ya está llegando, pues se ha aclarado el punto con las autoridades en esta mañana. Vamos a dejarlo a ustedes con más información en Punto TV.